El cielo se tiñe de colores, la música se apodera del ambiente, es la señal de que se acerca julio, y julio es el mes de la Gelaguetza 2024 en Oaxaca. La Gelaguetza es una palabra zapoteca, en mi variante se dice guendalizá, y significa hermandad, sororidad, a sernos familia a través de la danza, a través de la música, a través de la cultura alimentaria. Las ocho regiones de la entidad se fundirán como señal de comunión entre la diversidad, el respeto y la prosperidad. Es una fiesta eminentemente popular, que nos permite convivir con todos nuestros hermanos indígenas y afromexicanos en comunalidad, y obviamente la Gelaguetza también significa ayuda, dar. Este año se tienen previstas 93 actividades, dentro de las que destacan los convites, el desfile de delegaciones, dos lunes del cerro y la feria del mezcal. Para estos días de fiesta, se estima el arribo a la entidad de más de 130 mil paseantes nacionales y más de 8 mil extranjeros. Tenemos una ocupación hotelera promedio del 81.32% y una derrama económica aproximada de 517 millones de pesos. De este 81%, el 30% es europeo, estadounidense y canadiense. Y por supuesto, esta conectividad terrestre que tenemos con Puerto Escondido, Huatulco, desde Pinotepa hasta Santa María, Huatulco, y esto va a permitir tener el mayor número de días por parte de nuestros visitantes, porque esta conectividad terrestre nos va a ayudar que la gente ya no llegue tres días a la ciudad, sino que podamos tener arriba de los cinco días. Para resguardar la seguridad de los visitantes, se desplegará un dispositivo especial de seguridad que comprende la participación de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y policías estatales y municipales. Este 15 de mayo, se abre la preventa del 15% del boletaje. El 1 de julio, la venta general. Claro que es el corazón cultural de México. Y claro que nos da enorme alegría compartir la gelaguetza, que es una tradición comunitaria, que es una tradición para dar las gracias y para ser comunidad. Ya suena el jarabe mixteco. Ya suena la gelaguetza 2024, con imágenes de Manuel Velázquez, con uno, Eduardo Ruiz.